Nos encontramos con Rosario Valle, ella es representante de la marca Mono Monín de ropa para bebés. ¿Cómo estás Rosario? ¿Cómo estás Anabel? Mucho gusto por estar acá. Encantada. ¿Ustedes en qué han pensado cuando han lanzado esta marca? ¿Cuál es el concepto que tienen en cuanto a ropa para bebés? El concepto de la marca en esto de Mono Monín es de tendencia europea, dar la mejor calidad pero con colores y con gustos un poco de reminiscencia europea. Sí, los tonos son diferentes, ¿verdad? Sí, los tonos son diferentes, hay un estilo un poco vintage en algunas cosas y se cuida mucho el detalle de las prendas, empezando desde la tela. Entonces, en esta colección, que es de otoño-invierno, trabajamos con diferentes telas aparte del Pima. O sea, el Pima es el que está en principal contacto con la piel del niño, pero también tenemos bucles de lana, tenemos suedes, entonces tenemos cordurois, que también es algo para trabajar todo, que tenga una buena calidad, suavidad, todo, sobre todo que son prendas de bebé. Claro, que son muy cómodas, además están muy bien pensadas en la comodidad del niño, pero también en los detalles, en que se vea bien vestidito. Sí, que de todas maneras está muy pensado para que esté cómodo, pero a veces esté fashion. Exacto, esa era la palabra. ¿Qué te parece si vamos viendo para que me expliques un poquito mejor? Por ejemplo, aquí tenemos las capitas. ¡Qué belleza! Que son todo muy éxito. Con capucha. Sí, tienen su capucha, son hechos en bucle de lana, con sus detalles. O sea, hasta el botón, en forma de flor. Exacto. ¡Qué lindo! Todo está pensado porque, por ejemplo, con Erasmus, tiene sus detalles de flores, entonces se combina perfectamente. Y a la vez, las posturas son todas limpias y se puede poner reversible. O sea, la mami le puede quitar, por ejemplo, la etiqueta y si quiere la puedo usar por el otro lado. Y por el otro lado, claro. Tenemos, por ejemplo, también los jumpers, ¿no? Con sus bordados, o sus apliqués. Y en esto también tenemos, por ejemplo, con este de aquí, que es con tableros. Sí, acá tiene, por ejemplo, los detalles de blondas, ¿no? Todo en algodón. ¡Precioso! Todo, todo bordado. ¡Ay, qué bello! Que es enterito, así con su cuello de bebé, pero en colores diferentes. Sí, esta es la parte de acá de los niños, que por ejemplo tenemos... Caballeritos pequeños. Exacto. Porque aquí tenemos hasta cuatro años, desde cero hasta cuatro años. Entonces tenemos, este... Así, los detalles con los chalecos. Tenemos los... Esta es otra marca, ¿verdad? Sí, esta es otra marca. Esta es la marca que sacamos nosotros el año pasado en Perú Moda, que es Petit Voyager, que es el pequeño viajero, es el concepto del pequeño viajero que va por el mundo inspirándose en las culturas. Entonces, esta primera colección está toda pensada en la cultura japonesa. Entonces, por ejemplo, tenemos acá los kimonos. Aquí tenemos los diseños con los estampados japoneses, ¿no? Que por ejemplo, este es la zanoba que representa las olas del mar. Cuéntanos, Rosario, ¿qué es esto, por favor? Este es otro de los productos estrellas de Petit. Estas son las colchas o las mantitas con patas, como le llamamos. Que tiene sus pies. ¡Qué maravilla! Son para meterlos al bebé completamente. Miren, miren esto, a ver. Y todos en algodón pima. Bueno, yo estoy fascinada con lo que he visto, de verdad, Rosario, y las mamis también, ¿no? Me imagino que están maravilladas, así que por favor, diles dónde te pueden encontrar y encontrar todas estas prendas tan lindas. Gracias, nos pueden encontrar en Facebook con las dos marcas, ¿no? Con Petit Bouillager o con Mono Monín. Y también nos encuentran en el showroom de la Casa de la Tata en Miraflores todos los primeros fines de semana del mes. Solamente abren por cuatro días. Entonces, ahí nos pueden encontrar con las dos marcas. Y si quieren más información, en el Facebook, ¿no? Sí, y si quieren más información, en el Facebook o en la página web. Bueno, Rosario, muy bien. Muchísimas gracias y felicitaciones por las marcas que tienen ustedes. Gracias a ti también por haber venido. No, gracias, encantada.